Madre mía Ya te vengo a cantar lo que nace de mi corazón Y es que tanto te quiero que callarlo no puedo Eres tú la alegría de mi ser, es tu amor lo que me hace feliz Morenita preciosa, virgen milagrosa Gracias te doy por tanta bendición que le has dado a mi existir Sin merecerlo Protégeme, no me dejes caer Quiero ganar y merecer las promesas del Señor Y como buen hijo de Dios, entrar contigo al cielo Virgen morena de mi corazón Nunca te olvides que te quiero Morenita preciosa, virgen milagrosa Gracias te doy por tanta bendición que le has dado a mi existir Sin merecerlo Protégeme, no me dejes caer Quiero ganar y merecer las promesas del Señor Y como buen hijo de Dios, entrar contigo al cielo Entrar contigo al cielo Entrar contigo al cielo Gracias te doy por tanta bendición que le has dado a mi existir Gracias te doy por tanta bendición que le has dado a mi existir Gracias Te doy por tanta bendición que le has dado a mi existir